¿Qué es lo que pasó con Gabriel? Nada, oh my God. No, algo pasó porque nos enteramos el día de ayer justamente en tu edificio que le sacaste las cosas afuera. No, no, yo no saqué, no. No, yo no le saco la ropa, nada. Todavía hay ropa ahí y no. Fue un común acuerdo, o sea que todo esto es una mentira de que tú le pusiste su ropa y todos sus accesorios, sus cosas en el... No, yo no sabía otra. Sé que le hicieron muchas mujeres eso, pero yo no, no, lo llevamos muy bien y es... ¿No hubo falta de respeto tampoco? Mira, tú sabes que yo casi me metí un mes leyendo cosas feas cuando empezamos la relación de Gabriel y ninguna es verdad. Para mí, en 11 meses fue un tremendo caballero. Me siento muy orgullosa de que él jamás me faltó de respeto, jamás me hizo pagar una copa de café, jamás fue nada de lo que dijeron todas las otras. Yo tengo 47 años, yo no soy ninguna niña. Yo creo que, ya yo creo que me enamoré de esa cosa de locura cuando uno tiene 21 años con el padre de tu hijo y todo eso. Y entonces yo creo que como la mujer está poniéndose más vieja, no, más edad, yo creo que uno está buscando por otra cosa. ¿Podemos volver o no volver? Nadie sabe, pero en este momento yo creo que como es así, creo que va a ser un poquito mejor para los dos. Pero no hay bota de, you know, ropa, todas esas cosas. I don't know dónde sacan esto. Es un año muy, muy bello. O sea, yo creo que los dos pasamos, los usamos los dos para sobrevivir a un divorcio tan feo. Yo divorciándome y él también. Y it was just beautiful. Y todavía es bello, you know. Pero de que yo lo boté de la casa y todas esas cosas, eso es, no sé dónde sacan esas cosas. Y de verdad que me molesta tanto porque lo hace lucir como lo hicieron lucir las otras mujeres. Y yo no voy a ser una de ellas. Y yo no voy a ser una de ellas.